Con la finalidad de generar alternativas del mejor flujo vehicular y evitar que los camiones pesados sigan cruzando por el puente de la 8 de octubre, asegura el Secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, Roberto Aviles Rocha, los proyectos de libramiento del cajoncito siguen en construcción. Tenemos una inversión por alrededor de los 14 millones de pesos. La intención de pavimentar esta avenida, este bordo importante, era generar alternativas de desalojo de los flujos en los dos sentidos, alto oriente como poniente para la ciudad de La Paz. A pesar de las buenas intenciones por parte del Gobierno del Estado, en el lugar se han suscitado algunos accidentes. El primero, este que ve en pantalla, en el cual el vehículo de color gris, al venir en exceso de velocidad, se impactó con este otro automóvil dejando a una persona herida. Uno más, suscitado apenas la semana pasada, donde una unidad de transporte público derrapó en el lugar cuando venía con pasajeros a bordo. Vení aquí en el pecero, yo lo único que, yo venía hasta atrás sentada y lo único que sentí fue que empezó el movimiento y cuando ya me di cuenta, vi que el pecero estaba, cayó así como de, se puede decir, al fondo pues, y toda la gente se recorrió hacia adelante. Señala que el avance que se tiene de la obra es del 93%, lo que hace falta, aclara a Viles Rocha, es la unión del libramiento con el Boulevard Las Garzas. Sí, nosotros tenemos dentro del programa la semamorificación de los dos tramos. Estamos colocando el semáforo ahorita de forjadores, digo, del libramiento con la J Mújica y el otro semáforo que va a ir en Agustín Don Lachea y el bordo, ¿no? El otro bordo que también coincide, bueno, solicitarle que tengan precaución, que seamos un poco amables, un poco conscientes de que si vemos un vehículo que se va atravesando, aunque ellos tengan la preferencia, pueden reducir de manera preventiva, ¿no?, el hecho de hacerlo. La consideración que se tiene para el término de la obra es que el libramiento sea de dos sentidos. En caso de que el Ayuntamiento de La Paz lo considere necesario a través de estudios, estarán en total libertad de modificar el sentido de la obra. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.